¿Qué es lo que se llama? Estas son todas las cosas que vamos a medir al margen de la charla Estas son todas las cosas que me interesa por las cuales me pueden preguntar Por las cuales podemos charlar Mi alineación en el legal malvado para lo que juega el rol Saben que soy capaz de hacer cualquier chiste Así que no me tienten a hacer chistes que quede mal filmado Fumo pipa, me gusta fumar pipa Odio los cigarrillos Y me gusta el buen güey La foto le identifico Y la remera que dice Jack Daniels También Vamos a ver un par de definiciones previas Las primeras filminas son extremadamente aburridas Pero bueno O sea Tengo que cambiarlo un poco a estas primeras Pero ya que hoy me da fiat que a cambiarlo Dijendo una serie ¿Qué es un browser game? Bueno, un browser game es un cualquier juego Que se corra dentro de un O sea, de un navegador juego O sea, ¿Quién de acá tiene fake? ¿Quién jugó Parkville alguna vez? O Cityville O Mafia Wars O Ogey O cualquiera de esas cosas ¿Quién jugó? Levanten las manos Ponen a la cara ¿Cuánto tiempo perdieron en eso? Bueno Irónicamente Yo no No juego ninguno de esas ¿Quién no juego? Yo Bien Bien La primera es porque esperas que hoy cayó el nombre Me mintieron Bueno Esencialmente nosotros no vamos a ver los browser games Sino un tipo particular Los browser games Que son los browser games de estrategia Que son los Cityville Mardino Y demás Hay un montón Digamos Ustedes buscan Hay bibliografía especializada En el tema De todo lo que es browser games Y van a encontrar Mucho Muchísimo De hilo Alrededor De que es un social Que es un punto Que no Esto no es un juego De realidad Es un mundo Es una convivencia social Y bla 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 Browser games Descompliquemos No la vida Pero lo hay Y hay mucho estudio al respecto Uno de los precursores De todas estas cosas Fue Peter Molyneux El que hizo SimCity Black and White Gente que hizo así Juego pero totalmente Revolucionario O sea si alguien jugó SimCity Cuando salió en su momento Dijo ¿Qué quiere esto? Bueno Un mundo persistente Bueno Cuando ustedes Se sientan a jugar Ustedes se van Y ponen a fabricar El castillito Y vuelven El castillito se creó En ese momento En el cual ustedes No estaban ¿Por qué? Si yo no estoy jugando Porque bueno Porque el juego Sigue transcurriendo Aunque ustedes No estén conectados Eso porque El mundo del juego Persistente Se mantiene En otra computadora Corriendo Haciendo su maravilla Por ahí atrás Y dos puntos Que un criterio Voy a llamarle Cualquier cosa Que ustedes puedan crear O sea Cualquier cosa O sea Quiero crear un castillo Que es una unidad Quiero desarrollar Una tecnología O sea No sé El par mil Nunca jugué Pero por ejemplo Diseñar Para tener mejor alado Que es una unidad No importa que se vea Digamos Cualquier cosa Que tienen que crear Y recursos Es lo opuesto Es lo que el juego Como que te da De alguna manera mágica Por ejemplo En la mayoría de los juegos El dinero es un recurso O sea Vos estás jugando Y se te va incrementando dinero Sin hacer nada En realidad Si vos tenés más unidades Que generan más dinero Pero el dinero Crece solo O disminuye Solo se hacen las cosas mal Si Si Tiene un claro ejemplo Si usted administraba mal Tu plata empezaba a subir Bien Perdón Tu plata empezaba a subir Se me administraba Administrar mal Tu plata empezaba a bajar O sea Y no hacía nada Porque la plata solo baja O sea No hacía nada Esa es la diferencia De cerrar y subir Tratar de cerrarlo bien Ahí está Estos son Digamos O sea Bueno Esto digamos Bastando manito Voy a Estos cuatro puntos En estos cuatro puntos Voy a avanzar El resto de la charla Bueno Yo les cuento Cómo surgió este proyecto Que tiene una historia Bastante graciosa Digamos Yo necesitaba Recién Me ingeniero Y en la facultad Siempre te dicen Hace un sistema Y todo ¿Qué vos vas a hacer? Un sistema de gestión Para restaurar El más repetido de todo Y yo dije Ni En pedo Me canto Dos años de mi vida Sentado todos los fines de semana Haciendo un sistema Con una librería Ni a gancho Entonces dije Yo quiero hacer un juego Le dije Mi compañero Mi compañero No estás loco Encima programaban en Java Y lo quiero hacer en Python Dice Estás más loco Y hay que hacerlo web Así que yo quiero aprender Di algo para hacer esto Estás más loco todavía Y eso tenía que ir A vendérselo a un profesor Los siguientes filmes Les voy a mostrarles Ciertas cosas Que yo estuve investigando Para hacer esa venta A este profesor Por cierto Un profesor Un grosso El tipo Se jugó mucho Con nosotros Pero tenía cerca De 70 años Imagínense Quiero meterle un juego A alguien de 70 años Ese contexto Tan moderno Farm Bill Estas filminas Se las mostré Así tal cual No son muy decorables Pero tienen el contenido Necesario Si ustedes se fijan En el Farm Bill Por acá arriba Hay plata Hay alguna otra Porquería Ahí del Farm Bill Y esto digamos Que son los recursos Como esas cosas Que crecen de manera Real automática Ahí Y vos no sabés bien Por qué Pero la vas teniendo Acá Hay una cuadrícula En la cual Puedes construir Un castillo En una gran ¿Por qué? Pero bueno Se puede construir Castillo En un Farm Bill Y acá está Fue lugar Para poner unidades O sea Vos tenemos Un lugarcito En una guerrilla Para poner unidades Ah mira Que loco El Icarium Bueno No es muy buena En la captura De pantal Captura de pantal La encontré por ahí Tiene un poquito Más de Digamos De arte distinto Digamos Esto tiene Si vos te fijás Bien Esto termina Siendo una cuadrícula Un poco más disfrazada Pero no es Sigue haciendo una cuadrícula Hay unidades Y acá arriba Están los recursos Ya empezamos A construir un pastrón Acá Y Logame Ah bueno Si bueno Acá tenés para construir La unidad Y acá arriba Están los recursos Y donde está la cuadrícula Con el tema Que Logame Que fue el primer juego De este tipo Lo que te permitía hacer Era construir Cosas En Un planeta Y en un lugar O sea Planeta, lugar, W, entrada, cuadrícula y grana Era lo mismo Y cuando nosotros Empezamos en el juego Este era el que estaba En su momento Estos dos Eran más nuevos Así que por eso Van a ver que la interfaz Grafita en cierta manera Se basa mucho en esto Esto ya era HTML5 No había sido No se empezó No había ningún browser Que soporte No había suficiente CavaScript Ni nada de esas cosas Al comienzo del 2009 No había mucho Dando vuelta En el juego El Travio Este es el que tiene Para mí El mejor acabado gráfico De todos La cuadrícula Está presente Capaz que esta cuadrícula Un poco más rara Pero no deja de ser Una cuadrícula al fin Está dividido en lugares Capaz que son cuadrículas De más dimensiones O sea Cubos O algo más Pero Vuelve a ser lo mismo O sea Tenemos un lugar Para poner las unidades Hay recursos Por ahí dando vuelta Y una cuadrícula Donde poner cosas Entonces Por no decir Que son exactamente Lo mismo Vamos a decir Que son parecidos Vamos a decir Eso Los objetivos Los juegos Pueden resumirse En estos pasos Siempre Crear algo Las unidades Conquistar algún lugar Para expandir nuestro imperio O granjita Con unicornios Acumular cosas Que sean para cumplir Los objetivos anteriores Recursos Siempre un recurso Más raro Algo que justifica La historia O sea Todo juego De una parte narrativa Y una parte artística La parte De justificar De por qué hay un metal Que brilla en la puridad Y no Eso es porque Caló un meteorito Y tal Un cuentito Porque eso Es venderle la mantida Que es lo que vos Cuando vos jugás Quieres eso Quieres descubrirte En una historia Y crear algún tipo De vínculo social Con otros jugadores Que para ser lo sencillo Normalmente Ese vínculo social Es hacer mierda Y demostrarle Tu superioridad Y que tan poderoso Sos Pero no deja De ser un vínculo social O sea La guerra La venimos haciendo Hace muchos años Y mantiene Moviendo el mundo Que vivimos Así que No deja De ser un vínculo social Entonces La idea Una vez que le mostré Este Al profesor Le dije Hacer un motor Juego común Y convertir Los juegos En las configuraciones De este motor ¿Por qué? Bueno Hace dos semanas En Córdoba Se hizo el Barcamp No sé si alguien Tuvo la oportunidad De nadie Fue un Barcamp O una Bueno El Barcamp Es algo como Menos nerd Que el Python Mucho menos Y es más orientado A todo lo que es Marketing Gente que hace Social media Y cosas Por el estilo Y una de las charlas Hay cosas interesantes Pero esa es una buena idea También un montón Son un montón De vendehumeada O sea Porque marketing Y el marketing Se trata de eso Definitiva Pero una de las charlas Hablaba de lo que es Advert Games Que viene hace mucho ¿Qué es un Advert Games? Y por ejemplo Yo te digo Mira ¿Qué pasa si yo tengo Un juego Tardás tres años En hacerlo Y le querés ir a vender A Coca-Cola Como publicidad Y le cobrale Cierta cantidad de plata Y probablemente Coca-Cola te diga Ajá Si ese juego Se redujera Muchísimo En el tiempo Muchísimo Muchísimo menos Sería más barato Y por ahí Conseguir un contratito Y le quitás Su buen tajada A Coca-Cola Que para él Capaz No le importa Pero a vos sí Entonces Convertir algo Que es la lógica Que puedo mantener Las dos separadas A lo que es la parte visual En total Son todo iguales Por atrás Es una buena idea Puedes vender Eso fue Digamos Es el por qué Hice todo Digamos Todo el contexto Del juego Entonces ¿Por qué elegí Python y enojaba? Bueno Primero que nada Porque había aprendido Python Y el programa Estaba acá Y programa en Python Además Están aprendiendo Bueno Bueno Si Digamos Programar en Java Yo soy señor en Java Y soy señor en Python Y vivo de trabajar en Java Y lo odio Con toda el alma O sea Es tortuoso Trabajar en Java Si sabes Python Justo lo estábamos hablando Con Mario Es feo O sea Realmente es feo Entonces tenía que convencer A mi compañero De que Era más fácil Programar Python en Java 4 o 5 líneas de código Y quedaron Muy conformes Que era más fácil Digamos Bueno ¿Por qué elegí Diango y no Web2Py? Y por cómo Esto impactó En el grupo Bueno El tema era así Yo sabía Python Yo llevaba un año Por ahí programando en Java En Python Y quería El primer enfoque Fue acerca Para Web2Py En 2009 Lamentablemente Web2Py Tenía muy poca documentación Porque por ahí Tiene mucha Más mejor Documentación Pero Diango Una de las cosas Que tiene una documentación Resarpada Y la documentación No es un problema No es un factor menor Para elegir un framework Muchas veces Un factor Determinante Y para mí Particularmente Diango Nos daba En Web2Py No En Diango Hicimos una prueba Comparándolo con J2GE También lo comparamos Pero bueno Tardamos para desplegar Una base de datos entera En Java Algo así como Tres días En Diango La base de datos completa De toda la aplicación Que son unos cuantos Unas cuantas tablas Tardamos algo así como Seis horas O sea Entrecarmamos todas las clases Cuando inventimos Todas las relaciones Creamos la base de datos Creamos la base de datos Seis horas Contra tres o cuatro días Que tardamos en el otro Haciéndolo Y bueno A nivel código ¿Qué cuernos Un browser game O sea Esencialmente A nivel código Un browser game No es más Que una Un sistema de gestión Un sistema de gestión Común y correcto ¿Quién alguna vez Escribió algo Que parecía Un sistema de gestión Por lo menos Yo Digamos O sea Quien hizo un ABN El caso Repodrido De la videoclub ¿Quién lo hizo? ¿Veamos? Bueno En realidad A nivel código No es muy distinto De eso Porque vos tenés Plata ficticia Con un Tener proceso Lo que cuernos fuera Va cargando Automáticamente Y va Generando cosas Cargando stock Y tanto stock Pero no es Lo mismo Que una Una aplicación de gestión En un momento Yo pensé Integrar Mi proyecto Con el proyecto De allá Del señor Hugo Rossitti Que se llama Pilar Que lo Mañana Una chava Pero el tema Es que es tan Distinta La lógica Que tiene Uno de estos Juegos Con lo que se Considera Programación Tradicional Y todas las teorías Que hay atrás De la programación De videojuegos Que no se puede Sinceramente Sería muy complicado Teníamos que sentarnos Analizarlo Y Tres o cuatro De ahí Hasta ver Cómo Podernos Hacerlo Pero Tiene una ventaja Es un sistema De gestión Es un definitivo O sea Tiene la facilidad De programar Un sistema De gestión Nada más Que un minuto Tráfico ¿Qué logramos? Ese lado Es lo que nosotros Fuimos presentando A lo largo Del proyecto De seguimiento Tenemos un año De seguimiento De la materia De proyecto Final Y tenía Por ejemplo Acá la parte Creación de unidades Acá la cuadrícula Condenada Acá abajo La parte De recursos Y demás Y el tema Es que nosotros Para probarle Lo que le habíamos dicho Al profesor Dijo Ah, bárbaro Pero en la presentación Final Usted me trae Dos juegos O sea Quiero ver Cómo eso De la configuración Si funciona Entonces dijimos Mira Tenemos una alternativa Cuando nos ponemos Un juego totalmente distinto O agarramos esto Está horrible Y hacemos Algunos links Que cometimos Un error acá Bueno, nosotros Teníamos bien divididos Todos los roles Éramos Tres programadores Un documentador Un diseñador gráfico Y un diseñador Un artista Que es el que se encarga De hacer todos los dibujos ¿Cuál era el problema? Que todo el layout De la aplicación La hizo un diseñador gráfico Las personas Que estudian Diseño gráfico Tradicional Normalmente Ven Las cosas estáticas Están bien acostumbradas A diseñar para papel Entonces cometió El error de Nuestro espacio de juego Cerrarlo por todos lados Y una página web Está buena Que pueda redimensionarse Por eso tenés que dejar Un lado Por lo menos vacío Después dijimos Bueno Y ya que estamos Vamos a probar Cuánto tiempo Tardamos En hacer un juego Nuevo Desde cero O nuevo Una configuración nueva Realmente Bueno Pasar Todo esto Que tiene Acá la cuadrícula La cuadrícula es distinta El entorno gráfico Totalmente diferente Los recursos acá Están acá arriba Y son 5 Acá están acá abajo Y son 4 Acá está la parte de construcción Cambió totalmente Para pasar de esto A esto Fue esto 5 días O sea 2 años 5 días 2 mil pesos Supongamos que en un proyecto 2 mil pesos Dividanlo por 365 Por 2 Dividanlo por 5 Y vean cuánto ganaron Por día de laburo Por 8 horas de laburo O algo por el estilo Y bueno Esto es lo que logramos Y esto es lo que le vamos a mostrar Funcionando Una vez que terminen la filmita Bueno ¿Qué se puede hacer en Inano? El proyecto antes Se llamaba Stimen Pero nunca me gustó el nombre Así que cuando terminé de cruzar Y lo empecé a apetear de nuevo Pues quería hacer algo más Funcional Porque tiene ciertos inconvenientes Que ya le voy a contar cuáles son Se puede construir Edificios Unidades de Desarrollo de Tecnologías Eso es Bindeado O sea Vos podés cambiarle el nombre Por todo Por configuraciones Podés decir No, no se llama Tecnologías Se llama en Sarasa No, no se llama en Unidades Se llama en Chanchín ¿Ok? Se puede cambiar el nombre Que se te canta O en Multidioma Como quieras Se pueden hacer viajes Viajes de nuevo Todo lo que se puede hacer acá Se puede cambiar el nombre Dicen No, ahora no se llama un viaje Se llama Transición momentánea De elementos de un pueblo a otro Bueno Se puede crear un jugador Se pueden hacer colonias y viajes O Granquita y traslado Se puede pelear Con un pequeño asesoramiento de estrategia Y todo lo que está en R Lo estoy rehaciendo Pero en realidad Esas R Ya murieron Porque me dieron una idea En el Barcamp Genial Tiene un foro Y un charco de inventario Muy 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 inventario Tiene un sistema de notificación Muy muy inventario Es multilinguaje O sea multidioma No había puesto multilinguaje Pero multidioma Permite instalar los módulos de juego Los juegos Las configuraciones En unos archivitos SIP Que tienen una estructura particular Todos configuraban Archivos Jams IML Eso le van a dar Y eso hace que cambie Todo el entorno gráfico El entorno gráfico se configura Trae leo un CSS Se configura todo Todo adentro archivitos SIP Y resuelve automáticamente Arrules de tecnología ¿No es la suerte de un Fibron? Bueno, o sea Supongámosse Supongámosse Supongámosle Ustedes tienen ¿Tenían Fibron? Sí ¿Cómo fue el Fibron? Sí ¿Un profesor universitario? El... Bueno No, supongámosle Ustedes dicen Que tienen La unidad El destructor planetario Por poner un nombre lindo Y alegre Tienen la unidad Destructor planetario Dicen Bueno, pero yo quiero Que el destructor planetario Se pueda construir Solamente todo ¿No es cierto? Se puede construir Solamente Si tenés El Que es la Tecnología De destrucción planetaria Y la Retropropulsión A chorro De jodiendo Bueno Pone el archivo Concluación de Sí Definito Destructor planetario Con un jam Y tal, tal, tal Y en un momento Pone independencia Dependencia Dependencia Eso va así Porque quiero No me acuerdo Si esa es la palabra Y después listás Todo lo que depende Pero él te puede Depender de Otra cosa O sea, vos Cuando te vas A la definición De este En otro punto Depende de otro Entonces el tema Es que se le tienen Que habilitar Y deshabilitar Combos O sea, deshabilitar Las posibilidades De crear Si se cumplen Estas condiciones Y el jugador Realmente tiene Esa unidad Bueno Esa resolución De dependencias Hace también El juego Solo Si simplemente Voy a decir así Le pones el anterior De cual depende Que pues Lo ordena Todo con Es el mismo Algoritmo El cual utiliza Python Para resolver La herencia múltiple Que se llama C3 Una pavada Para implementarlo así Rápidamente Pero hace eso Y la arquitectura De los juegos Es más o menos esta Nos va a costar Diango Arregla una capa De que se encargue De la configuración Del juego Sobre la capa De configuración Corre la lógica O sea, la lógica Lee cómo está configurado El juego Y ejecuta Por ejemplo En la configuración Digamos Si bien usted Puede configurar Toda la parte visual También puede configurar Cosas de backend Por ejemplo Cada cuánto tiempo Quiero que se corra Un proceso Cosas así Se pueden hacer Quiero que mi tiempo Estándar De cada vez que se Estiputa Un ciclo de juego Por ejemplo No es que Cada jugador Le va incrementando Por minuto Los recursos Eso sería Totalmente Subóptimo Diría Un gerente Para no quedar Que diga Que algo anda mal Pero sería algo así Lo que hacen es Que a cierta cantidad De tiempo Ahora todos los jugadores Lo incrementan O sea No es que va uno Por uno A ver Pasó un minuto De la última Que te incrementemos Es ridículo Entonces Usted puede decir Que cada un minuto Lo haga Cada una hora Lo haga Cada diez días Lo haga Como quiera También se puede configurar Por eso La lógica Depende de eso Y arriba de eso Está Toda la lógica Del jugador O sea Ahí se conecta El jugador Juega O todo lo que son Las tareas automáticas O sea El juego Digamos Todo lo que es Calcuando O cosa Y demás Está todo Corriendo sobre Esa capa De lógica Y por el otro lado Tenés El archivo Zen Que significa Antes se llamaba Steeman Y le dije el juego El Steeman Game Module Que es una Cio Sip Con una cierta estructura Que lo que hace Es modificar Esta capa De configuración Para que alimenta La lógica Del juego Y por arriba Un instalador Aparte De un programa Que recibe ese archivo Y lo instalar Creo que esto Debería estar A ver Pero bueno Bueno ¿Qué conclusiones Puedo sacar De haber hecho esto? Antes de mostrarle El juego funcional Esencialmente Cumple las expectativas O sea El juego hace Lo que tiene que hacer O sea Lo que planteamos Funciona Y lo que se llama Ingenierilmente Funciona Nada más Nada más Porque hay un montón De cosas que están mal Mejorarlo Está en proceso Y está siendo Relativamente sencillo Y lo de ahora Con la última idea Que una idea Está siendo Mucho más fácil La idea De abrir Unas cuantas puertas Para hacer estas cosas Me hicieron Que me llamen De Buenos Aires Quería venir A desarrollar juegos En tal lado Si bueno Cuando querés que vaya Podés venir mañana No estoy en Córdoba Querés que vaya En una semana Ah no Entonces no me importa No se ha sido Pasado Y me recibe El objetivo primordial del proyecto Se cumplió Lo malo Aprendí de Ian El javascript en este proyecto Alguien hizo su primer proyecto Y aprendió un lenguaje En ese proyecto Y vio lo que le quedó Después Un tiempo Bueno Eso es lo malo Que vio Y no aprendí framework javascript En este proceso O sea Alguien hizo algo Javascript Y después dijo ¿Qué hice? ¿Por qué hice algo tan feo? Porque javascript Es un lenguaje que tiene Supermoles O sea Hay que saber programar bien O sea Cualquier cosquería Como yo Aprendí javascript En ese momento Y no aprendí framework javascript En ese momento Mis supermoles Fueron muy grandes Y son muy feos Y no feo El código es muy académico ¿Qué significa académico? Porque cuando le tenían que presentar un proyecto Y faltaban dos horas para hacerlo ¿Qué tan lindo les quedaba el proyecto en la facultad? Entonces tiene un par de cosas Que él lo hace bastante académico Bueno Y la mención especial Es el de cedula ¿Alguien hizo un programa así Altamente concurrente? ¿No no? O sea Que tenían que hacer muchas cosas al mismo tiempo O sea Fíjense que tienen que estar viendo Si hay que viajar Si hay que hacer esto Si hay que hacer lo otro Si hay que hacer un montón de procesos que corren Pero yo tuve la brillante idea La brillante idea O sea Fui tan inteligente Que se me ocurrió meter cada tarea en un thread Con ese pulito No se imaginan Como se trae todo a todos lados Entonces dije Bueno Lo cambio y todo Y ya está Digamos Efectualmente lo hice a andar Pero eso debería hacerse con procesos Con twisters O algo por el estilo Que sea Distribuya mejor la carga De ese procesamiento Bueno En el barca Un vado de ARRI me dice Si no es raro Pero que es configurar toda la parte gráfica O sea que lo hace Digamos Lo hace variar mucho Pero se notan estructuras comunes No pueden meter animaciones por medio Porque nos pueden mandar Instalar Javascript ¿Por qué simplemente no hacer un servidor de lógica de este juego? Y arriba le pones totalmente separado Un API JSON Y arriba lo programamos todo el HTML Y se dice Joder Yo lo quedé mirando Y dije Buena tu idea Muy buena tu idea Porque esencialmente Ahí te centras más todavía en tu problema Y directamente te olvidás De toda la parte gráfica O sea el juego Va a tener que tener Las configuraciones del backend Y una página web Que use Una librería Javascript Que vos le dejes Nada más Y es lo que estoy implementando En ese momento Por eso En la página principal Del proyecto Si ven Van abajo Dice No bajen este código Porque no le van a dar Porque está todo roto Porque te cambia el dolor Pero hay un link A la página vieja Del versionador viejo Y ahí dice Si hay six comprimidos Ya para bajar Voy a probar Y ver que tan mal anda O que tan bien anda Lo que si le digo Que esto no se va en la producción Es simplemente Una prueba de concepto Que funciona Bueno Ahora una vez Me gusta dosis Por eso lo hace Escapé Como le dije Salió el aspecto 4 Así que Bájenla Si no las consideran Escrita Esto sería La pantalla principal Todo esto Está Digamos El HTML No tiene Ninguna imagen Clavada ahí Nada Todo está hecho Por CSS Todo lo que es El manejo del CSS Nos logueamos Y tenés Cosas para jugar Digamos Esto se va incrementando Por eso está tan alto Podés concedicionar una ciudad Tengo solo la ciudad capital La mostrársela así por arriba Digamos De cualquier ánimo Jugar Verlo bien Si lo ayuda a instalar Tiene su remodel Por instalar Tiene por ejemplo Querés crear unidad De la unidad Eso es un dibujo más lindo Por eso Vieron que este dice Bueno La milicia puedo crear De hecho con los recursos Que tengo ahora Porque está todo acelerado Todo sucede ya Entonces está incrementando Lo loco Todo lo loco Una cuestión de demostración Puedo crear 10.771 milicias Bueno Medio mucho Pero vamos a bajar Algo que no se pueda crear Miren por ejemplo El granadero Tesla Dice que se necesita Ciencia Tesla 2 Y barraca 4 Yo tendría que irme A la parte de tecnología A crear algo de esas Esperar que se cree Pero ahí Este es más bien Y ahí está El que lo toco crear No le voy a mostrar Porque me decía Que no se cierre Entonces puede Por ejemplo Querés crear un farcotillador Bueno No hay que crear Lo más lindo De toda la animacioncita Eso sí Un poco JQuery De último momento De ahí Todas las compabadas Y todo La alimentación Es toda Steampunk Porque estábamos En ese momento Ocupados con el Steampunk Así que le dimos La Steampunk Bueno Crea 10 Crear Y bueno Ahí supongo Que si me voy Al contenido De la ciudad Tiene que haberlo creado Al toque O explotó todo Con una excepción Tremenda No creo Este era uno De los que andaba Andaba Mirá que le quedaron Sí, ahí está Capaz que justo Eso es el problema Que sean tantos Tres corrientes Son como 18 Tres Lo recono Y No los use Bueno Ahí se crearon Francotiradores Y este Lo que cree Si por ejemplo Querés Hacer una exploración Crear una nueva La exploración Está pareciendo Más común Y es una tabla De triple entrada O sea Si es continente Región País El continente Lo cambiás Por acá abajo Y Acá elegí la unidad Con la que querés Explorar Tiene cierta Todo tiene ahí Obviamente Ahí Ya les muestro La acción De configuración Digamos Esto es más o menos Para mostrarles Qué resulta Y después Les muestro La cruzada atrás Bueno Puedes poner Decir Bueno Quiero explorar Esta unidad Esta región Y pone Iniciar Me va a decir Que va a terminar A las 14.59 4 ratos Tengo la exacta Bien Fecha Sí Va a terminar A las 14.59 Si yo me hiciera Un viaje más cortito Por ejemplo Ir a explorar Mi propia región Ah no Ya terminó A las 14 de la No dije nada De hecho Me deshabilitó No necesariamente Encuentra todo Porque la percepción Es para eso Para jugar Ahora si ve O no ve cosas Ah no terminó 14.59 Ah debe estar mal Ahora La zona horaria Debe estar mal configurada No sé Lo apreté a F5 Supongo que ha terminado Uh clavado Tengo una tapa No no está clavado Está cerrado Pero es ese culín Es ese culín Que le esté Sí terminó Por ejemplo Poder ver los detalles La exploración Ese que no Encontró un cuerpo Esencial Bueno Si fuera de eso Un segundo Vamos a ir No sé si yo me voy Sí Lo encuentro acá Acá está ¿Está? ¿No? No Por ejemplo Está la definición Esto está en el archivo Ahí se fijan Enredice Unix.iml Acá A la izquierda Está toda la estructura Hay una carpeta Que dice CSS Que adivinen Lo que tiene adentro Otra que dice IMG Que adivinen Lo que tiene adentro Por ejemplo Hay que acá Dice Que una parte Por acá Es La imagen Dice Sniper.jp Unix.antay La carpeta Imagen. Ahí está Todas las imágenes Y la web IMG Tiene todas las imágenes Relacionadas al CSS Todas esas dos cosas Van a volar Por la configuración Que me sugirieron Ahora eventualmente Pero así funcionó Fíjense Que la unidad de Sniper Tiene definido un nombre En diferentes cosas ¿Por qué tal El idioma Urbudo inventado? Porque teníamos Que hacer una traducción Y no daba piaca Ponerlo todo en inglés Entonces hicimos Un idioma Que autogenere Palabra Y pavada Tiene una La descripción También En las diferentes En diferentes idiomas Te dice Cuántos recursos Te incrementan Por unidad de tiempo Cuando tenés la unidad Y lo más interesante De todo es esta Acá que dice Que se necesita Para crear Barracas Tres Solo se fija Si esto Esto puede estar En tres archivos En el Unix Y en el Buildings Que son los edificios O en las tecnologics.iml Que son los tres archivos De creación De cosas que hay Bueno y después Cuánto cuesta crearlo Y cuánto sale Y así hay un montón De configuraciones Que se ve Por ejemplo Hay otra que Son las Constancias No debería De llamarse así Pero bueno Dice que La unidad de tiempo Va a ser minutos Las distancias Que hay entre Continente y continente De región y región Y lugar y lugar Cuánto distancia Con eso hacen los cálculos De tiempo Hacen por álgebra básica Por distancia de euros Lo hace todo Esto dice Playa Inactive TTL O sea Que si un jugador Se registra Y cuando vos te registra Te manda un email De configuración De confirmación Y todo eso Si vos no aceptas Te borra Y si estás activo Pero aún así Pasaste 720 720 Quintos minutos Sin hacer nada También te borra El jugador Bueno Tamaño del avatar Eso es para hacer cosis El lenguaje por defecto Después tenés en otro lado La parte del lenguaje Es definido En todos los lenguajes Y bueno Como les dije Ahí Está el proyecto Como lo estoy modificando Pero tiene un enlace abajo Que te dice Que está en un lugar De Google Code Para Para bajar La noticia Acá están todas las charlas Que doy Y bueno Estos son Mis datos de contacto Y lo mismo Mira Preguntas Puedes llegar a gastar La definitiva Y No así Definitivamente Pues lo trate hoy Pero vamos Un favor Ahí Va Te odio Oh Un poquito Ahí Está bien Está bien Bueno En mi blog Suelo poner cosas En Twitter También Se va a estar Activo En Twitter Y si no Y si no Ando dando vueltas Por el canal De Payar En IRC Debería haberlo puesto Coreano Pero si no El mail El mail Solo responde al toque Porque si no Si lo tengo en el teléfono Lo respondo ahí nomás Excepto Que esté dando Un gancharlo Por el estilo Por el estilo Por lo demás Respondo ahí nomás Porque Casi no tengo vida social No, mentira Tengo la vida Estoy feliz Ahora si ¿Preguntas? No, no hay preguntas A los que no vieron No se pierda la charla De Uber City Sobre videojuegos Por una mano